¡Hola los Khabibis! ¡Salaam Aleikum! Estamos haciendo aquí este vídeo porque ayer dieron la noticia de que en Qatar iban a hacer un nuevo confinamiento y bueno, hemos pensado que este mes de abril vamos a hacer unos vlogs semanales que además coinciden con un mes que es bastante importante aquí en Qatar Creo que va a ser guay porque hemos preparado algunos retos con unos amigos y ahora os contaremos un poco Vamos a empezar con este vlog de fin de semana para haceros la preparación a todo lo que vendrá y a partir de aquí pues iremos haciendo vlogs semanales porque a la vez estaremos trabajando y haciendo otras cosas Como muchos ya os estaréis imaginando, lo que viene dentro de poquito es el mes del Ramadán Nosotros no conocíamos tanto hasta que hemos venido a vivir aquí y ya pasamos la cuarentena del año pasado en época Ramadán y aprendimos un montón de esta festividad En resumen, es una festividad que se celebra en la religión del Islam la practican todos los musulmanes y tiene una serie de hábitos No sé bien cómo definir todo lo que hacen durante este mes pero lo más famoso, lo que más conocemos es el tema del ayuno No se puede ni comer ni beber durante todas las horas en las que hay sol Y como os ha dicho Mike, este mes para hacerlo así un poco más animado como estaremos en casa la mayoría del tiempo pues vamos a hacer también el ayuno Hemos decidido que vamos a seguirlo durante el mes de Ramadán Voy a intentarlo Siguiendo los mismos horarios o sea desde las 4 de la noche hasta las 6 de la tarde Solo con comida O sea, hemos intentado pactar algún día sin agua Solo por probarlo Algo decía por probarlo Pero no de continuo O sea yo creo Yo el año pasado lo hice y se puede pasar Pero está guay para saber cómo es, hay que vivirlo también No sé, por curiosidades, para aprender Aunque bueno, el Ramadán del año pasado tampoco lo vivimos total, total porque el Ramadán aquí sí que se celebra con la familia se reúne mucha gente pero con las restricciones del COVID pues no se ha podido y este año ha vuelto a coincidir que el siguiente confinamiento ha sido también en Ramadán Entonces tampoco vamos a vivirlo plenamente a ver si el año que viene hay suerte Tenemos amigos en Qataris que sí que nos quieren invitar a sus casas y eso, para hacer alguna fiesta que hacen en Ramadán y no podemos vivirlo porque no se puede No solo lo vamos a hacer nosotros sino también hemos convencido a 7 amigos más que no sé cómo nos hemos liado al final porque al principio no se les veía muy convencidos pero han acabado aceptando hacer el ayuno de un mes con agua Después los presentaremos y ahora bueno, vamos a aprovechar que es el último día antes de las restricciones fuertes y nos vamos a ir a cenar a un sitio muy chulo así que ¡Yala, let's go! ¡Gracias! 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 Habibis, ya hemos vuelto de la cenita, de la última cenita, antes de las restricciones que comienzan mañana Y nos hemos despedido en un restaurante súper bueno, nos ha gustado bastante Lo único que no hemos grabado mucho dentro porque estábamos divididos en dos mesas Y como estábamos también hablando y cada uno a su bola Nos hemos dedicado a comer y hablar Total, hemos hecho un poco de show para acabar de la cena Madre mía Grabando ahí las pasarelas Acabamos de llegar a casa y nosotros nos vamos a dormir Así que hasta mañana ¡Hasta mañana! Y como ahora no hay nadie porque han cerrado todos los restaurantes Pues está súper tranquilo Aquí está Mike conectando la cámara Modo discreto por si nos dicen algo por llevar trípode Porque siempre están pesados con el trípode Sí, ¿eh? Qué bien que está en la sombrita Bueno, ya volvemos de las fotos Hemos hecho dos No sabemos cómo han salido porque nos estábamos agobiando del calor Ya se ve, venga Ya las viajaremos en casa y si no ya volveremos De verdad Que agobia mucho cuando te está dando el sol de cara Y en general tienes que irte poniendo la mascarilla todo el rato Y bueno Vamos a una casa, nos vamos a cambiar y nos vamos a hacer otras fotos Vamos a comer Tenemos arrocito, verdura y pollo Y salimos otra vez para las fotos A ver dónde vamos porque aún no nos hemos decidido Cada uno quiere ir a un lado distinto A ver qué hacemos al final A ver Ya estamos en Lusail Vamos a aprovechar para hacer una foto Y un paseo largo por la marina Porque está genial Hace un viento súper agradable Y las vistas son súper bonitas Ahora cuando avancemos os enseñaremos Porque se ve todo el mar Los edificios estos que están construyendo Que son una locura Esta zona en un año o así Va a ser la caña Va a ser la caña Una vez vinimos aquí a patinar a Lusail Muy torpes por cierto Hacía mucho tiempo que no patinábamos Y cuando íbamos por una esquina por ahí Aparecieron como que 15 patinadores Súper pro Que pertenecen a un grupo de aquí De patinadores de Lusail Que vienen todos los días Son un grupazo Súper máquinas Todos los días mandan un mensaje en WhatsApp A qué hora van a estar por aquí Por Lusail Y se apunta un montón de gente Esto es un buen plan para venirte aquí Imaginaros por aquí patinar Todo el paseito este manitimo Con la pista, el mar Sí Me están haciendo el boicot Porque llevamos dos partidas de Catán Y las dos Sabéis Sabéis ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? Chicas ¿Quién ha ganado? 2-0 Se supone que tendríamos que llevar un ranking De quién va a ganar las partidas Y las primeras no me las han querido contar No sé por qué Las primeras ya han aceptado Así que ahora vamos a por la tercera La remacha Me voy a hacer unas sentadillas Para animarme Porque eso Venga No, pero mira que pisazo tienen nuestros colegues Aquí en La Perla Estamos en Viva Varilla Y mirad qué vistas Desde la terracita Todo Viva Varilla Esto de aquí abajo es una playa privada Y cada edificio tiene su piscinita Con jacuzzi Zona de barbacoa Está muy guay Pero lo más guay ¿Sabéis qué es? ¡Ganad Catán! Nos vamos a casa ¡Ganad! 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 Se le ha caído a la tabla Hasta abajo de todo Bueno Javibis Hemos venido a la Singing Sand Dunes Que ya sabéis que nos encantan Son nuestras dunas top De aquí de Qatar Donde nos gusta venir A desconectar un poco de la ciudad Estamos aquí con un grupito de amigos Está súper bien Pues listo Ya hemos terminado Estaba aquí en la Singing Dunes Fijaros El pedazo de montañón Que hay arriba Mira las dos personitas que hay allí Que parece que están cerca Pero es un paseo Grande, grande Y estar atentos Porque iremos subiendo cada semana Vlogs de Ramadán Les explicaremos lo que hacemos Cómo vivimos el fasting Y bueno Habréis viendo Toda la experiencia De este tiempo Con todos nuestros amigos A la vez También que lo irán haciendo Así que Yala, let's go